Fuimos a buscar a Patricia Pacheco y Patricia se animó a hablar y confesar todo lo que nosotros necesitábamos saber. En primer lugar, ella dio a entender que hoy está a disposición el ADN. Es decir, la llave para abrir ese misterio está a disposición. Y nosotros estamos en el lugar donde se puede saber la verdad. Porque estamos en el Hospital Durán. Y en este Hospital Durán están las cuatro muestras de ADN de Rodrigo Bueno que pueden resolver el misterio. Y también la muestra de ADN de Ramiro, el hijo de Rodrigo, que podría definir si esta persona que apareció ayer finalmente es el hermano de Rodrigo. Y si Rodrigo tendría otra madre. Y Patricia habló y mucho. Y en esa nota se animó a confesar situaciones que nunca pensamos escuchar. Perfecto, Matías. Vamos entonces con la nota que le hiciste a Patricia Pacheco y toda su verdad. Dale. ¿Qué circula es que Rodrigo, cuando nació, fue un bebé robado? Es una situación muy delicada. Y ese bebé robado cayó en manos de Beatriz. Y Beatriz lo crió como si fuera su hijo. Pero el hermano, el supuesto hermano que aparece ahora, reclama que no es hijo de Beatriz Solave. Y yo te pregunto, ¿vos alguna vez viste una foto de Beatriz embarazada? Rodrigo como pareja te habló de cómo fue su niñez. ¿Hay algún registro de eso? No, yo fotos de Beatriz no he visto. Sé que ella tuvo una relación muy intensa con el padre de Rodrigo. Raro que nunca haya existido una foto o un registro de Beatriz embarazada. ¿Vos nunca viste nada de eso? Mira, yo no lo he visto. No, no, no. No he visto eso. Fotos de Beatriz embarazada. Ella no compartió conmigo ese tipo de situaciones. Claudio Pardo, que es este hombre que reclama, que se reconozca como hermano de Rodrigo, siente la necesidad de ir más que nada por un derecho que tiene que ver con lo sanguíneo, no desde lo económico. Y él podría exigir una prueba de ADN para poder saber su verdad. Esa prueba la haría con tu hijo Ramiro, bueno, que es el hijo de Rodrigo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Mira, yo, lógicamente, a esta altura, lo único que te puedo decir es que yo solo me voy a dedicar a tener respeto, nada más. O sea, con el tema del ADN, ya te digo, en su momento nosotros nos hicimos un ADN, Ramiro, Rodrigo y yo, y tanto mi ADN como el ADN de Ramiro como el ADN de Rodrigo se encuentran en el Banco Genético del Hospital Durán. O sea que ahí está nuestro ADN. Igualmente, si ya están todas las muestras de ADN, solo falta la de Claudio. Exactamente, en realidad no sería sobre Claudio, sino sobre su madre. Posteriormente, si ellos quisieran, de modo particular, para sacarse más dudas, podría ser Claudio también, pero debería ser la muestra sobre la mamá de Claudio, la supuesta madre biológica blanca, la supuesta madre biológica de Rodrigo, siempre según el relato de Claudio Pardo. Si estamos con eso, nadie está diciendo acá que esto efectivamente sucedió, sino que hay una denuncia en curso y que se debe investigar. Igual, Diego, es cierto y recuerdo cuando estuvo la mamá de Patricia Pacheco acá en nuestro programa y habló de esta posibilidad, que nos dejó a todos helados, la señora Silvia. Sí, nadie entendía muy bien, no entendíamos muy bien qué quería decir, pero bueno, con el correr de las repreguntas... Ahora como que la historia podría ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Ha pasado tantas veces. Vamos a sumar a esta charla a la señora Alejandra Romero, que fue justamente la última pareja de Rodrigo. ¿Cómo te va, Alejandra? Bienvenida a la tarde. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien, Alejandra. André, queremos preguntarte si vos tenés conocimiento de esta historia que se está barajando, que Rodrigo no era bueno. Bueno, sí, Rodrigo era bueno, era muy bueno. Pero yo lo único que puedo aportar, que como bien decían ustedes, es ya muy sencillo de velar el misterio y que Claudio y la familia puedan sacarse de esa duda. Y yo, desde lo que puedo aportar, es que sí que Rodrigo tenía muchas dudas con respecto a su identidad. Fue una de las cosas que me sorprendió de sobremanera, porque el mismo día que nos conocimos, yo a él le conté que estaba estudiando la licenciatura en psicología, y esa misma noche él me manifestó todas sus dudas sobre su identidad, y a mí me llamó sobremanera la atención que sin conocerme, hacía dos minutos que me conocía, y me estuviera contando tantas cosas tan delicadas, que por supuesto... Alejandra, ¿qué fue lo que te contó? ¿Qué historia fue la que te contó? Él me contó, primero que hay muchas cosas que yo, Karina, me voy a reservar de la intimidad, porque ya Rodrigo no está. Entonces, respetando eso, yo ahora no voy a salir a decir las cosas que él me decía a mí, me las voy a reservar en la intimidad de nuestra relación. Lo que sí puedo decir es que Rodrigo tenía serias dudas sobre su identidad. ¿Y la historia de Claudio, vos la habías escuchado, Alejandra? Sí, Claudio se comunicó conmigo a través de Instagram. Yo leí, primero leí su historia, por supuesto que quedé impactada, porque coincidía también con una historia paralela que yo tenía por boca del potro. Entonces, por eso tal vez me detuve, porque si no, bueno, se cuenta cada cosa también. Pero bueno, y realmente estuve, confieso, como que hasta interesada en el sentido de que sabía que había un hombre, que es el padre de Claudio, que estaba con mucho interés de saber si era verdad, y que ese hijo que habían llorado y que habían dado por perdido, finalmente fuera de él. Y desde ese lugar me solidaricé con el corazón. Y que, bueno, y yo espero que, bueno, que Claudio, tanto como Blanca, y que todos puedan, sobre todo Rodrigo, descansar en paz, en el sentido de que si esto es cierto, que se sepa. Yo lo único que sé es que sí, que Rodrigo, hasta el día de morir, porque recuerdo que hacía poquito, o sea, antes de venir a Buenos Aires, nosotros estuvimos en el sur, y había coincidido que había sido el día del padre, él había estado añorando mucho el encuentro con Ramiro, y también con todo este tema de su identidad, que siempre lo movilizaba profundamente. Alejandra, en algún momento, porque vengo hablando con Claudio desde hace un año, él me compartió una charla que tuvo con vos. Perdóname que te interrumpa, Diego, pasa que Lucas Bertero recién recibió una llamada urgente, a ver si estaremos en condiciones de saber quién es la persona, enseguida. Maric Zavalli. Sabe todo. Perfecto. Maric Zavalli también, entonces, tendremos la versión de Maric Zavalli al respecto. Dale, perfecto. Perdona, Diego. Bueno, retomo la pregunta para Alejandra. Alejandra, Claudio me contó, imagínate que vengo hablando con él hace un año, me ha contado muchas cosas de toda la lucha que tuvo su padre, muchas cosas que debió guardarse, porque, lógicamente, no tenían herramientas para enfrentar una familia como la de Rodrigo Bueno, que, lógicamente, sobre todo en Córdoba, es muy aceptada, mirada, y tiene poder, por llamarlo de alguna manera. Ahora, él me compartió un audio donde vos describís, y eso es lo que te quiero preguntar, que habría videos donde él se confiesa, videos de la intimidad con vos, donde él se confiesa, confiesa cuestiones íntimas, que, lógicamente, el común de la gente no conoce, y te quiero preguntar si dentro de esas confesiones está esta duda acerca de su filiación. Hay momentos donde Rodrigo, al respecto, lo ha hecho vos, Popul, y recuerdo en algunas confiterías donde hemos comido delante de sus músicos, que también muchas veces ha dicho algo así, a veces lo ha hecho Populi. ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Podés reproducirlo textualmente? Bueno, que él no sabía quién era su padre, y que había tenido varias versiones, pero ya te vuelvo a repetir, hay cosas que yo no corresponde que las cuente y que van a quedar en la intimidad, porque simplemente por respeto a Rodrigo y porque Rodrigo ya no está. Te recomiendo para no dejar cabos sueltos, sobre todo en un tema tan de...